Mi taita fue bueno para el lazo Lo nombran Cucho Quiro Él se casó con mi mamá Y de ahí nací yo, compadre Aquí va, a ti sal con la cunfura, compadre Mi taita, mi taita fue bueno para el lazo Qué bueno, qué bueno para los asados Qué bueno, qué bueno para los asados Él era un hombre sencillo, caramba y muy honrao Siempre iba a los corrales apartando el canao Él era un hombre sencillo, caramba y muy honrao Y el canao así, caramba, Cucho Quiro En Conexia y la magra fue un primor que nació Desde el viejito lindo, siempre en el paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!